¿Cuáles son las razones para ser contador público ucevista? Probablemente has escuchado que los contadores son personas aburridas y que solamente se dedican a registrar información en las empresas. Esto se aleja de la realidad. Los contadores públicos ucevistas somos llamados a ser profesionales idóneos, emprendedores, generadores de confianza y credibilidad, aspectos muy importantes para dar fe pública ante la sociedad. En un mundo globalizado y lleno de incertidumbre somos líderes en la asesoría contable, en tributaria, costos y finanzas y en la prestación de servicios, del aseguramiento de la formación y revisoría fiscal. Si deseas contar con esas habilidades, la contadoría pública es para ti. Sabemos que es muy importante adquirir experiencia laboral en un mundo cada vez más competitivo. Por eso contamos con múltiples convenios empresariales donde podrás realizar tu práctica o pasantía profesional en reconocidas empresas de la región. Contamos con uno de los mejores complejos financieros de la región, donde podrás adquirir habilidades en herramientas como simuladores financieros y software que te permitirán la interacción en los mercados bursátiles. Por otro lado, también tenemos el acceso a la información financiera en tiempo real de grandes corporaciones bancarias, casas y agencias de bolsa. ¡Matricúlase y sé parte de la familia Osevista! ¡Matricúlase y sé parte de la familia Osevista! ¡Matricúlase y sé parte de la familia Osevista! ¡Matricúlase y sé parte de la familia Osevista!